Estamos en un nuevo video y les quiero decir algo, este es mi primer gameplay, este es un gameplay de Among Us Y la verdad es que no estoy, bueno, grabando videos en mucho tiempo Bueno, y empecemos con el juego de Among Us Y díganme si estoy jugando mal para ayudarme en los comentarios, en Among Us Escribanme en los comentarios que tengo que hacer para ganar el juego de Among Us Aquí, esto es mi avatar, tengo que ponerla pública, obviamente Visión de impostor, visión de tripulante, velocidad de jugador Y quiero correr muy rápido, como es un link En cuanto a un lado ¿Qué es lo que nos hayas conmigo? 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 Ok, aquí estamos Le voy a decir que no No, no, no Ok, ya vamos a empezar la partida Estamos corriendo muy lento No sería por el punto que la pantalla es difícil No, 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 no Estos bellitos anuncios siempre me aparecen No, 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 no Ok, voy a ir por aquí Ok, aquí No, 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 no Ok, pronto Ok, vamos a empezar la partida Mientras se van Bueno Quiero que vayan al canal Futurices Para que vean No, 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 no pete, c-i p-i este t p-i 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 s-i 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 Esa palabra la voy a censurar Es para siempre Esta Ok Creo que ya votaron al verde Claro No era el impostor Ok, ok Mejor Mejor ồi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!